Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yvette y esto es La Cocina de Dimi. Pues en esta sección del hogar te voy a estar compartiendo tres productos que yo estoy utilizando en mi hogar para hacer la limpieza. Miren, yo no tengo gatos ni perros ni nada, pero este cepillito lo miré en Amazon y supuestamente quita todos los pelos de los sillones, de las camas, este, los limpia muy bien y yo lo compré, aunque no tengo animales, pero sí tengo como muchas pelucitas o muchos pelitos que es cuando se nos cae en el cabello y todo eso. Entonces yo lo compré para limpiar mis sillones y me gustó muchísimo. Esto lo hago una vez por semana, esta limpieza, y miren, lo compré por Amazon y la verdad, este, ayuda mucho a limpiar todos los, como pelucitas o pelos, que hay en los sillones o en las camas y eso. Te lo recomiendo, miren. Ahorita yo lo utilizo aquí en mi sala, lo utilizo por lo menos una vez a la semana. Ahorita últimamente yo no estoy limpiando mucho mi hogar. Trato de mantener rutinas de limpieza para que se sienta mi hogar limpio, pero les estoy honesta, ahorita este, estoy en una etapa donde no es como que me la paso limpiando todos los días. Este, tengo como días que limpio, rutinas, entonces esto lo hago como una vez a la semana, más o menos, hay veces que lo hago con la aspiradora. Pero trato de hacerlo una vez por semana, esta limpieza, aquí en mi sala. Y miren, les estoy mostrando que le pasé el cepillito por todos lados, tanto a la sala como a los cojines, a todo lo que estaba aquí. Y sí, miren, toda la pelucita que le salió, ¿vieron? Y esto ayuda, esto no limpio, ¿ok? Por eso yo a veces lo hago con la aspiradora, pero esto nada más es para quitar como los pelos que haya o las pelucitas. Miren, es bastante. Así es que si tú tienes un perrito, un gatito, este, te va a funcionar muy bien ese cepillito. Miren cuántas pelusas sacó. Entonces, este producto te lo recomiendo. No me están pagando por promocionar ninguno de estos tres productos que les voy a mostrar, pero quiero compartírselos porque la verdad sí facilita, 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 ay, 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 me trabé. Facilita mucho en la limpieza. Miren, este es otro de los productos que me gustan mucho. Estas toallitas de microfibra, la verdad, este, también con esto sacudo, quito el polvo, también quito el polvo del piso. Y miren, son bien fáciles de limpiar y lo que me gusta. Estos trapitos nos sirven para limpiar como los espejos o vidrios porque quedan como pelucitas, pero para lo demás me ha encantado. Miren, para quitar el polvo, porque yo la verdad yo no barro diario ni trapeo, yo nada más trapeo una vez a la semana, pero estos trapitos me ayudan para quitar como el polvito, nada más le doy como una pasadita al piso diario, así como una pasita ligera y después con un trapo húmedo, también miren, le paso. Esto me ayuda a que se vea un poquito limpia mi casa y que no se vea sucia porque estoy trapeando una vez a la semana, nada más. Entonces estos trapitos me han ayudado mucho para hacerlo como diario, así nada más le doy una pasadita para que se vea el piso limpio. Y miren, todo el polvito que recoge, la verdad me gusta muchísimo. Esos son otros trapos que les recomiendo. Estos los compré en Casco, Cosco, no sé cómo pronunciarlo, pero ahí los compré, compré un paquete, trae varios y miren cómo quita el polvito. Entonces esto me ayuda a que mi cocina, mi sala y mi comedor se vean un poquito así como limpios. Entonces eso me ayuda, esos trapitos me ayudan mucho. Y este es el tercer producto que también les recomiendo. Este es un aromatizante, desinfectante. Este se lo pongo a la sala y también lo limpio con estos trapitos de microfibra húmedo y lo enjuago cada vez de que veo que está sucio. O sea, en esta ocasión que limpie la sala lo enjuague cuatro veces, el trapito. Y utilice este líquido, se lo pongo a todo, los cojines, a la sala. Lo compré en Walmart y lo empiezo a limpiar. Mira, y queda con un aroma así como fresco y también te sirve si tienes como perros o gatos, también te sirve este líquido porque elimina olores. Entonces ya nada más aquí le paso con un trapito a toda la sala, a todos los cojines y queda con un aroma bien rico. Como les dije, esto lo hago una vez por semana nada más. Y ya después nada más como que trato de sacudir un poquito si es que hay algo de basurita y acomodo los cojines. Eso es todo lo que hago. No sé si les gustaría que les mostrara mi rutina. Como mi casa es una casa normal, una casa real donde se viven cuatro personas, que diario se cocina, diario estamos en casa. Entonces no siempre está limpia ni recogida. Pero tengo esas rutinas que trato de que se vea mi hogar. Ahora sí que un poquito ordenado, limpio. Entonces no sé si les gustaría que les mostrara mis rutinas, qué es lo que hago todos los días. No sé si les gustaría. Me lo dejan aquí en los comentarios, ¿ok? Y este es el resultado final, mire. De nada más hacer una limpieza como ligera cada una vez por semana, esto te ayuda a que se mantenga tu sala limpia. Yo nada más lo único que hice este día fue limpiar la sala, quitar el polvo del piso, darle una pasadita con el trapo y eso fue todo. Y otro día me dedico como a revisar las plantas o sacudir, qué sé yo, pero quizás hasta la otra semana eso es lo que haga. Ahorita estoy tratando de no hacer muchas cosas a la vez, para no este, porque tengo muchas cosas que hacer, amigas. Entonces este video se los comparto, les comparto estos productos. Como les dije, no me están pagando por estos productos, pero quiero compartírselos para que, pues si ustedes los pueden comprar, de hecho te voy a dejar aquí el enlace abajito en la cajita de descripción, o en el primer comentario del cepillito, donde lo compré en Amazon, te voy a compartir el enlace, por si estás interesada en comprarlo, ahí te va a llevar directamente al producto. Entonces yo me despido, te dejo con este, ahora sí que, este video, espero que te haya gustado, y si te gustan este tipo de videos, por favor coméntalo, y eso me va a animar para seguir haciendo este tipo de videos. Pues nos vemos, me despido, como les dije, mi nombre es Iveth, y esto es La Cocina de Dímig, hasta luego.